El vlog que yo creo que la gente más me había pedido en la vida. Señores, hoy me complace anunciarles que por fin estamos en el Atanasio Girardot. Quiero que vean dónde nos tocó. Esto es literalmente, todo esto es norte, allá oriental, acá sur, acá occidental, literal estamos a 2000 metros de occidental. La entrada la verdad muy fácil, el Atanasio está muy bien ubicado, creo que este es el Centro Comercial Obelisco donde estuvimos hace un rato. Y la gente muy bacana, comimos pizza, nos sirvieron guaro, la gente acá en Medellín siempre muy amena. Kevin, opiniones primero del estadio y segundo del partido. Increíble. En el video se me notaba la alegría cuando iba ingresando hacia esas escaleras. No, a mí también, no, yo estaba, cuando entrábamos azul. Se iba orinando, ve. Sí, ahora, el partido. El partido, Tolima es muy buen visitante. El Nacional tiene que tratar de buscar un empate acá, de buscar la victoria allá del local. Yo no sé, yo no sé, todo se define en Ibagué, pero si acá pueden pasar dos cosas. O Nacional, se quita todo el morbo de Tolima, o el tierra, pero hasta toda la vida. Ya va a estar en el Nacional, señores, séptimo capítulo del Conocente Estadio del Fútbol Boliviano. Ya fuimos a Pereira, ya fuimos a Cali, ya fuimos a Ibagué, ya fuimos a Barranquilla, ya fuimos a Santa Marta, ya fuimos a Alcambil. Y hoy por fin el Atanacho. Y si este video llega, ¿cuántos likes? ¿Cuántos likes? Y nos vamos para Ibagué. 2,500. 3,000 likes de aquí al viernes y nos vamos para Ibagué. Sale, señoras y señores. El Atanacho Girardot como nunca lo había visto en este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Carica le pegó el viajá! ¡Uy no sea hijo de puta! ¡Que golazo! ¡Soy el bebé! ¡Soy el bebé! ¡Soy el bebé! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡A la vida que quiero más! ¡Yo! ¡Soy el bebé! ¡Soy el bebé! ¡Soy el bebé! ¡Soy el bebé! ¡No puedo parar! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡No, Marca! ¡Yo no pensé! ¡Pasó cerca y ya! ¡Casi pasó así por todo el palo! ¡Eso no es un arquero! ¡Es una puta de mamá! ¡No, no sé! ¡No! ¡Ya no soy la sal! ¡Ya no soy la sal de los equipos! ¡A menos que empate a Tolima! ¡Si empate a Tolima! ¡Ojalá que no! ¡No, porque si no no me vuelven a dar a ningún estadio! ¡A que siempre te acompaña! ¡Vamos, vamos, nacional! ¡Vamos, vamos, Pergolalla! ¡Ay! ¡Acajado un pequeño! ¡Y un rayo de fondo! ¡Que nos avisa que va a llover duro! ¡Ay, que puta! ¡No! ¡No, pero acá se volvió esta adición a hacer el joven de la mitad de la cancha! ¡No, no! ¡Imposible! ¡No, no! ¡Imposible! ¡Para mí con todo el pecado que me da la mitad y tal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no hubiera sido abuso! ¡Pero es que, pero es que... ¡Un abuso! ¡Es que Domíguez! ¡Es una cosa haría un abuso! ¡Pero es que Domíguez se sale demasiado! ¡El Maricajura que es central! ¡Vejía tiene huevo! ¡Vejía tiene huevo! Y para finalizar el partido, Gio Moreno, que esta mente debería sancionado, pero la Di Mayor levantó la sanción. Vamos a ver si le ayuda ahí a meter el tercero que liquide el partido. Ya coge Kevin Uy que pase Soto Va solo, va solo, va solo Lo liquida El gol que necesitaba Nacional ¿Quién lo hizo tío? Terrible lo hizo Señores, 3-1 Va a tirarse Nacional en el segundo tiempo En el partido, en cualquier momento se acaba Vamos a ver que pasa en la vuelta No, se puso a llover Se puso a llover al final Se puso a pegar una mojada Pero vale, vale la pena Que la gente, el partido Los equipos, el estadio, la ciudad Muy bacana El estadio enloquecido Aquí está la gente de Tolima Por eso no están celebrando por acá Cuando Nacional 3-1 Creo que lo más importante a resaltar En el partido de hoy Este camino ya no es nasal Ya por fin, por fin poder ver a un equipo local ganar Vamos a ver si ni bajé También tengo la suerte En Antónima Vamos a averiguarlo Kevin se puso a llover ¡Qué opinión! ¡Qué opinión! El segundo gol, el segundo gol es una locura. ¡Increíble! Con de mitad de cancha, no lo grabé, no hay nada más para decir. ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Vamos la primera vez! Vamos a ver cómo les va el partido de vuelta. Si este video llega a los 3.000 likes, señores. Kevin y yo, nos vamos para Ibagué. Un abrazo, un beso. Un abrazo a la gente de Medellín por la hospitalidad. Como siempre, el paisa muy bacano. Nos recibieron muy bien. A la gente nacional, que también nos trató muy bacano. Y nada, felicitaciones, hinchas de nacional, hinchas del Tolima. Y nos vemos en Ibagué. Chao, chao. Chau, chao. 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 Zeitrake. Na.